Oiga bien, en Hebreos capítulo 10 versículo 36, dígalo conmigo, os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Ahora, es necesaria la paciencia, dígale a su hermano que está al lado, la hermana que está al lado, dígale, es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuál es la promesa que el Señor nos ha ofrecido? La vida eterna. Dele ese aplauso al Señor, diga gloria a Dios. Pueden sentarse mis hermanos mientras van buscando, sientense hermanito mientras van buscando Romanos capítulo 15. No se olvide, es necesaria la paciencia. En el hogar necesitamos, ¿qué necesitamos en el hogar? Paciencia. ¿Qué necesitamos para con nuestros hijos? Paciencia. ¿Qué necesita el marido para su mujer? Paciencia. ¿Qué necesita la esposa para con el marido? Paciencia. ¿Qué necesitamos para con los vecinos? Paciencia. ¿Qué necesitamos para con nuestras autoridades? Paciencia. Paciencia. ¿Qué necesitan las autoridades con el pueblo? Paciencia. Paciencia, paciencia y más paciencia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y ya la gente sabe, cuando ellos hacen con la mano así, están diciéndole, ten paciencia, no me apures. Si alguien llega, por ejemplo, a un despacho, a una oficina y empieza con apuro a levantar el sobre para que la joven que está ahí en el correo lo atienda, inmediatamente ella lo mira desesperado, angustiado y, ¿cómo le hace? Vamos a ver, ¿cómo le hace? Sablanut, sablanut, arbe sablanut. Eso significa paciencia, paciencia, mucha paciencia, pero ellos mismos se responden. Diga conmigo, sablanut, 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 arbe sablanut, aval e insablanut. Paciencia, paciencia. Necesitamos paciencia, pero no hay paciencia. La gente vive angustiado, vive desesperado, pero nosotros en Cristo tenemos sablanut, tenemos paciencia, porque el dueño de la paciencia está dentro de nosotros. Los diga gloria a Dios, alabados el nombre del Señor. Tengan sus Biblias abiertas, amados hermanos, en Romanos capítulo 15. Imagínese usted cuánto tiempo hemos esperado para que el Señor nos entregase los medios de comunicación. 37 años orando y orando y orando y orando. Estábamos pidiéndole al Señor que nos diera una radio. Ahora el Señor ha levantado más de 20 radioemisoras dentro de la obra. ¡Diga gloria a Dios! Y lo más bonito, amados hermanos, es que aquí no hay cacique. El más humilde, el más tontico por ahí en cualquier campo, compra sus perolitos, los pone aquí en la plataforma del templo y pone una vara para arriba con la antena y empieza a predicar. ¡Que Dios bendiga a nuestro presidente! ¡Gloria a Dios! Antes, amados hermanos, eso era un tabú, eso era muy prohibido, levantar una antena, hablar por radio, pero ahora, mis amados hermanos, miren, por donde quiera se están levantando radio. Aquí en Guanare hay tres radios cristianas predicando la palabra de Dios. Nos están ganando en Ciudad Bolívar. En Ciudad Bolívar hay cinco radioemisoras cristianas transmitiendo la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Estamos orando para que el Señor, el Señor, levante una radio en cada pueblo y en cada ciudad. Porque, aunque esta radio se oye en toda la tierra, y aunque este canal se ve en todas las naciones, pero a la gente le gusta lo local, la cosa del lugar, a cada uno le gusta su mazamorra preparada a su manera. ¡Que Dios los bendiga! ¡Amén! Puede haber un canal allá en Caracas, muy lindo, pero a la gente le gusta ver en el canal local lo que está sucediendo en su pueblo, en su ciudad. Por eso, Dios da para todos. Traen las cosas de afuera, pero también consumimos lo que está dentro. ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria al Señor! Hermanos, ¿ya tienen abierta su Biblia en Romanos capítulo 15? Pues vamos a estar leyendo en el nombre del Señor desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Para que tenga sentido lo que vamos a leer, les voy a dar la introducción del versículo 1 en el 14. Allí dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender con él sobre opiniones. Diga conmigo, recibid al débil en la fe. Recibid al débil en la fe. Pero no para contender sobre opiniones. Debemos recibir al débil para ayudarlo, para socorrerlo. ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Ahora, yo voy a leer el versículo 1 del capítulo 15, y ustedes me van a leer el versículo 2. Yo leo con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Ustedes me van a leer el 2 junto con mi hijo Juan. Vamos a ver. Así que, los que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni a un Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Pero, el Dios de la paciencia y de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, diga conmigo, para gloria de Dios. Para gloria de Dios. Dígale a su hermano, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Levante su mano al cielo y vamos a orar a Dios, para que el Señor traiga el discernimiento de esta palabra. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, enos aquí delante de ti, delante de tu palabra, mi Padre eterno. Háblanos en esta hora, Padre bueno. Queremos salir de aquí edificados a través de tu palabra. Y todos aquellos que nos están viendo a través de este lindo canal, Señor, también queden impactados a través de esta palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, edifica a tu pueblo, edifica a la iglesia y tráenos mucha paciencia en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, mi hermano, y que Dios le bendiga. Amén. En este momento, los hermanos allá en Jerusalén, ellos son asiduos, asistentes a esta escuela dominical. Ellos nos acompañan cada semana. Ellos tienen sus computadoras prendidas. Y en estos días, me llaman, estaban apuraditos, y me preguntan, me dicen, hermano, ¿y la escuela dominical no va a salir hoy? Pero resulta de que ellos tienen siete horas delante de nosotros. Cuando aquí son las doce del día, allá son las siete de la noche. Allá son las siete de la noche. De manera que ellos están más adelantados que nosotros. Y faltaba una hora todavía para la escuela dominical. Y entonces me llaman y me dicen, hermano, aquí tenemos el canal, estamos mirando, pero no nos sale la escuela dominical. Aparecen otras cosas, pero ¿qué pasó con la escuela dominical? Yo le dije, mira, son siete horas de diferencia. Y cuando aquí son las doce, allá son las siete. Y la escuela dominical se las pasamos a ustedes a la una de la tarde de aquí. Lo que copiamos en esta escuela dominical en vivo, lo pasan los muchachos a la una de la tarde. Y son las ocho de la noche allá. ¿Qué hora tienen ustedes allá? Me dice, ah, aquí son las siete y cuarenta minutos. Faltan veinte minutos todavía. Justamente a la hora estaba saliendo la escuela dominical hacia toda la tierra. Diga gloria a Dios. El Señor le gusta que seamos puntuales, pero debemos tener paciencia. Amén. Si yo preguntara qué es la paciencia, estoy seguro que cualquiera me diría, bueno, hermano, paciencia es lo contrario de impaciencia. Pero ¿qué es la impaciencia entonces? Bueno, cuando la gente se desespera, se angustia, cuando la persona quiere que todo suceda en un solo momento. Y no es así. Dios, siendo omnipotente, que todo lo puede, que todo lo sabe. Sin embargo, para la creación tomó siete días. El primer día, ¿cómo dijo Dios el primer día? Sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. Fue la luz. Después dijo Dios, sepárense las aguas de las aguas. ¿Y qué pasó? Las aguas se separaron. Luego dijo Dios al tercer día, produzcan las aguas seres vivientes. Y produjeron seres vivientes. Después dijo, produzca la tierra hierba verde. La tierra produce hierba verde. Después dijo, produzca la tierra seres vivientes. Y la tierra empezó a producir animales y animales. Hasta el día de hoy, usted encierra un pedazo de parcela y le mete paredes de bloque y se va. Cuando usted regresa a los cinco años, encuentra sapos, culebras, cachicamos, conejos, venado. Y usted dice, ¿y por dónde se metieron? Es que la palabra de Dios está en la tierra. Está en el agua. La palabra de Dios debe estar entre nosotros también. Aleluya. ¿Cuánto dice en gloria a Dios? Gloria a Dios. Después dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eso fue en el día número seis. Si el primer día de la semana es el domingo, ¿cuándo fue hecho el hombre? ¿Cuál es el día número seis? El viernes, el hombre fue hecho el día número seis. Y después que Dios hizo al hombre, cada vez que hacía algo, Dios decía, es bueno lo que he creado. Todo lo que iba haciendo era bueno. Pero cuando hizo al hombre, amados hermanos, dejó al hombre por allí, poniéndole nombre a los animalitos. Y luego Dios contemplaba al hombre. Que el hombre estaba solitario, no tenía compañía. Cada animalito tenía su pareja. El toro. ¿Cuál es la pareja del burro? La burra. La burra. ¿Cuál es la pareja del conejo? La conejita. Cada uno con su compañero. Pero el hombre andaba solitario. Y cuando Dios miró al hombre solitario, padre, hijo y espíritu santo se reunieron. Imagínese usted, una cumbre celestial. Y ellos dijeron, diga conmigo, no es bueno. No es bueno. Que el hombre esté solo. Que el hombre esté solo. Hagamos para él ayuda idónea. Hagamos para él ayuda idónea. Y durmió al hombre, le sacó una costilla y le hizo su mujer. Esa es la razón, amados hermanos, que si usted alguna vez tiene la oportunidad de ver un esqueleto, usted puede saber si es varón o si es hembra. Usted le cuenta las costillas. Si tiene 23 costillas, era varón. Si tiene 24 costillas, es mujer. ¿Por qué? Porque la mujer tiene 24 costillas, 12 de cada lado. Mientras que el hombre tiene 12 costillas del lado derecho. Y del lado izquierdo tiene 11 costillas solamente. Le falta aquella costilla que Dios le sacó a nuestros padres. Aleluya. ¿Puede darle un aplauso al Señor? No, diga gloria a Dios. Paciencia es esperar. Paciencia, amados hermanos, es sufrir el agravio. Es quedarse tranquilo en medio del peligro o en medio de la tribulación. Quedarse tranquilo. Imagínese usted cuántos muertos suceden por causa de un rumor. En estos días, hace poco, allá en Irak, iba una procesión de miles y miles y miles de chistas. De repente, alguien gritó. Cuando iban cruzando un puente, alguien gritó y dijo, ¡un terrorista va a explotarse! Y empezaron a correr y a pisarse y a pisarse unos con otros. Hermanos, cientos de personas muertos, pisoteados, estropeados unos con otros. Y así sucede en muchas partes por causa de la impaciencia. Si alguien solamente se hubiera apartado, los demás corren y se pisan y usted los está mirando. La impaciencia es traicionera. La paciencia es necesaria para todo. Nosotros tenemos ejemplos de paciencia en las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros pensamos en la paciencia de Job, Job es el hombre conocido por la paciencia. Fue aquel hombre, amados hermanos, a quien el diablo se la dedicó. En el libro de Job, que está antes de los Salmos, capítulo 1 y capítulo 2, el diablo pidió permiso para arruinar a Job. Lo primero que le quitó fue la hacienda, le quitó el ganado, le quitó, le tumbó la casa, le acabó las cosechas. Todo se lo iba quitando, pero Job retenía su fe. Cada vez que le llegaba alguno de esos aguafiestas con el chisme, con el rumor, con la mala noticia. ¿Sabe qué? Vinieron los cebeos y se llevaron los camellos. Jehová me dio los camellos, Jehová me los quitó, sea Jehová bendito para siempre. Vinieron por allá los anaseos y se llevaron las vacas, se llevaron los becerros, se llevaron el ganado. Jehová me dio el becerro, Jehová me los quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y cada uno que le llegaba, al final cuando ya le había perdido todo, le llegaron diciendo, mira que se cayó la casa, tus hijos estaban celebrando el cumpleaños de uno de ellos, y los diez muchachos murieron, los siete varones y las tres hembras. Levantó los brazos hacia el cielo, Jehová me dio mis hijos, Jehová me los quitó, sea el nombre de Jehová bendito para siempre. Hermano, volvió el diablo a presentarse en la reunión de los hijos de Dios, porque en la reunión de los hijos de Dios a veces se mete el diablo. Hermano, y el Señor volvió a preguntarle, ¿de dónde viene Satán? Y él dijo, de andar por la tierra, rondeando la tierra. ¿No has contemplado a mi siervo, Jehová, que no hay otro como él en toda la tierra? El diablo empezó a maquinar otra maldad terrible contra nuestro hermano Jehová. Le dijo, no te sirve de balde, tú lo tienes bien gordo, robusto, hermoso, pero si le toco la salud, seguro que blasfema tu nombre, te maldice, no quiere más nada contigo. Y el Señor le dijo, tienes permiso para tocar su cuerpo, pero no su alma, su vida es mía. Salió ese diablo de la presencia del Señor, hermano, eso venía bajando como un misil. Y seguramente dormía mi hermano Juan cuando le cayó el diablo encima, le pasó las uñas por aquí, se las pasó por allá. Hermano, una sarna terrible se levantó con esa picazón, se le empezó a podrir el cuerpo, estaba lleno de llagas, se sentaba sobre ceniza, se rascaba con una teja, todo eso está en el capítulo 2, pero retenía su fe. Y aún cuando vinieron, amados hermanos, gente, aténtalo, ¿dónde está tu Dios? Nosotros no somos tan rezanderos, tan religiosos como tú y estamos bien. ¿Y por qué tú, siendo que eres tan creyente, tienes tantos problemas? Yo sé que mi Redentor está vivo y que un día se levantará sobre el polvo. Sigo confiando en Él y aunque me matare, en Él esperaré. ¡Gloria al Señor! No pecojo con sus labios. La mujer se rebeló contra Él, se levantó contra Él la mujer. ¿Hasta cuándo retienes tu fe? Estoy cansado de dormir al lado de un gediondo, de una llaga podrida. ¡Maldice a Dios y muérete! Y Él le dijo, diga conmigo, como cualquier mujer fatua, como cualquier mujer fatua, has hablado, si recibimos las cosas buenas de Dios, si recibimos las cosas buenas de Dios, ¿por qué no recibir también las malas? ¿Por qué no recibir también las malas? Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Y hermano, no pecó Job con sus palabras, no ofendió a Dios. Y al final de la historia, en el capítulo 42, versículo 10, dice que, quitó Dios la aflicción de Job, cuando Él hubo orado por sus amigos, esperó con paciencia y recibió la bendición. Y dice la Biblia que Dios le devolvió el doble, todas las cosas que habían sido de Job. Denle ese aplauso al Señor. ¡Diga, gloria a Dios! Dios, diga, yo voy a esperar con paciencia. Dios nos va a bendecir. Él ha prometido bendecirnos. Él ha prometido bendecirnos. Y nos está bendiciendo. Y nos está bendiciendo. Pero aún tiene cosas mayores para nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. En estos días, esta señal de luz TV va a estar saliendo por intercable. ¡Aluya! Sin pagar nada. ¡Dale la gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Sin pagar nada. ¡Dale la gloria a Dios! ¡Diga, gloria a Dios! ¡Diga, gloria a Dios! Bendito el nombre del Señor. La Escritura dice, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre da gloria. La gloria es para Dios, enteramente para Dios. Amén, amén. En estos días, un hermano se montó con un taxista aquí en esta ciudad. Y el taxista le dijo, yo no soy evangélico. Mi madre sí es creyente, pero ella vive pegada en ese canal de ustedes. Ella le gusta todo lo que ustedes están haciendo. Y cuando supo que los van a meter dentro de intercable, se puso tan contenta que yo quiero darle una alegría a mi madre. Le voy a comprar una pantalla plana, se la voy a pegar allí en la pared para que mi madre, sus últimos días, se goce viendo lo que Dios les está dando a ustedes. ¡Bendito sea Dios! Yo digo que Job es un ejemplo de paciencia, pero hay alguien, amados hermanos, que está aún sobre ese ejemplo de Job. Y es nuestro Salvador Jesucristo, colgado en el madero, coronado con espina, bañado con su propia sangre, clavada a las manos y los pies. Cuando le daban a beber vinagre, se burlaban de él. Su oración por nosotros, por los pecadores fue. Dígalo conmigo, perdona a los padres. Perdona a los padres. Porque no saben lo que hacen. Porque no saben lo que hacen. ¡Qué grandeza, amados hermanos! ¡Qué paciencia con nosotros! Si hubiera sido un acelerado, seguramente que hubiera orado y se habría abierto la tierra y nos habría tragado a todos. Pero la paciencia del Señor es para salvación. ¡Cuántos dan gloria a Dios! Tengan sus Biblias abiertas y vamos al estudio. Ustedes me van a ayudar. A mí me gusta hacer preguntas. Y al final, yo voy a hacer un examen para ver cómo están ustedes. A ver si han entendido lo que el Señor nos ha dado en este día. En el versículo 1 nos dice, Así que los que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Amén. Cuando está hablando aquí de los débiles, es una conversación que trae el apóstol Pablo desde atrás. Como yo les leí el versículo 1 y el versículo 2. Recibí tal débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo y el otro, que es débil, come legumbres solamente. Hermano, y se presentaban unas tremendas discusiones dentro de los primeros creyentes. Porque unos eran vegetarianos y el otro le metían a todo lo que encontraban por delante. Y se formó un tremendo problema entre los vegetarianos y los carnívoros. Pero un problema grande. El apóstol Pablo tuvo que intervenir. Y el apóstol Pablo dijo, reciban a los hermanos débiles. Y llamó débiles a los que comemos legumbres. Oiga bien. Yo no sé por qué nos llamó débiles. Yo estoy entre los que comen legumbres y hortalicitas y cositas así, fruticas. Yo estoy entre ellos y me siento bien. Estaban mis hijos estudiando aquí en la escuela técnica. Y los muchachos comenzaron a hablar acerca de las costumbres del papá. La mamá aparte, el papá. ¿Y qué le gusta a tu papá? Ah, mi papá es deportista. Mi papá le gusta el básquet. A él le gusta, se la da de joven. ¿Cuántos años tiene? Tiene 60 años, pero usa los pantaloncitos cortos y se pone en sextar. Oye, qué tremendo tu papá. Y el otro, bueno, mi papá le gusta correr bicicleta. El otro, no, mi papá lo que le gusta es pescar. Y cada uno iba diciendo las cualidades de su padre. Cuando le tocó al mío, entonces le preguntaron, ¿Y tú qué dices de tu papá? Y entonces dice, bueno, mi papá es vegetariano. Entonces le dijeron, ah, tu papá es un débil. Tu papá lo que come es lechuga, como el conejo. Hermano, mi hijo puso la cara un poco seria. No le gustó la broma que estaban haciendo contra su papá. Se puso un poco serio. Pero inmediatamente se le prendió el bombillo por dentro. Y cuando ellos terminaron de reírse, mi hijo le preguntó, ¿Cuántos hijos tiene tu papá? Uno. ¿Cuántos hijos tiene tu papá? Dos. ¿Cuántos hijos tiene tu papá? Uno. ¿Cuántos hijos tiene tu papá? Tres. ¿Cuántos hijos tiene tu papá? Dos. Y así le fue preguntando a todos. Eran como ocho muchachos. Y él se quedó callado. Ellos le dijeron, ¿Y tu papá cuántos hijos tiene? Él dijo, ustedes dicen que mi papá es débil, ¿verdad? Sí, claro, un conejo. Y él dice, bueno, ese conejo tiene diecisiete muchachos. Tiene más que ustedes. El apóstol Pablo, como hombre de Dios, hermano, la gente de Dios no es litigiosa. Nosotros buscamos la paz. Nosotros buscamos el amor. No solamente dentro de nuestro hogar, sino en la comunidad, en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, en el liceo. No podemos ir ganando enemigos, sino amigos. Porque Jesucristo nos dio ejemplo en todo. ¿Cuántos dicen? Gloria a Dios. Gloria a Dios. El apóstol Pablo le manda esta carta a los romanos para cortar el asunto ese de la rivalidad, la contienda entre los fuertes y los débiles. Que usted come carne, bueno, y se siente fuerte, pues que Dios lo bendiga. Que el otro lo que come es lechuga y tomate y vegetales. Pero siéntanse familia, siéntanse hermano. Que cada uno esté contento porque los dos vamos a la patria celestial. Y el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios. Ahora llegamos al capítulo 15, versículo 1, que es lo que estamos estudiando. Y dice, así que los que somos fuertes, él se mete entre los fuertes. Oiga bien. Así que los que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles. ¿Y qué más? Y no agradarnos a nosotros mismos. Oiga bien. Los que somos fuertes, si usted se siente fuerte en la palabra, porque usted se sabe capítulos de memoria, versículos de memoria. Usted sabe dónde está la cita, usted sabe dónde se encuentra el primer libro, el último libro de la Biblia. Usted sabe dónde están los salmos, usted es fuerte en la palabra, es fuerte en la música, es fuerte en el canto. Tiene una voz terrible, una voz linda de locutor. Usted se siente fuerte porque tiene dos títulos y un posgrado. Usted se siente fuerte porque tiene un buen trabajo. Usted es ganadero, usted tiene una hacienda, usted se siente fuerte porque tiene muchos hijos. Usted se siente fuerte porque tiene un buen negocio. Usted se siente fuerte porque es una persona inteligente. Tiene razón para sentirse fuerte. Pero aquí dice, los que somos fuertes, debemos recibir con mansedumbre. ¿A quién? A los débiles debemos recibirlos con mansedumbre y no agradarnos a nosotros mismos. No hay cosa más fea que una persona adulante, una persona opulente, una persona que se siente dueño de la situación, que sabe todas las respuestas, una persona que mira a los demás así sobre los hombros, que piensa que no necesita de nadie, eso es muy triste, porque todos necesitamos de todos. La mano derecha es fuerte, pero necesita de la izquierda para lavarse porque ella sola no se puede lavar. El fuerte necesita del débil. Por eso la electricidad no funciona si hay un solo polo positivo que es fuerte. Por allí llega la potencia, por allí llega la electricidad. Pero, amados hermanos, si no está el negativo por donde sale, por donde se escapa, no hay luz. Por eso dice la Biblia que mejor son dos que uno. Y el Señor todo lo hizo en pareja. La luz y las tinieblas, lo grande y lo pequeño, gordo, flaco, bonito, feo, negro, blanco, todo lo hizo de dos en dos. El sol y la luna, el mar y los ríos, todo lo hizo el Señor en pareja, según su sabiduría. ¿Cuánto dice en gloria a Dios? Gloria a Dios. Pregunto, ¿necesitamos de los débiles? Sí. Hubo un país, amados hermanos, El Salvador, donde todos los jóvenes eran bachilleres. Y como todos los jóvenes eran bachilleres y tenían títulos, nadie quería trabajar en el aseo urbano. Y era necesario entonces que llegaran gentes allá para hacer el trabajo de aseo urbano. Pero resulta que los que tenían títulos se quedaron sin trabajo. Porque, ¿a dónde se le va a dar trabajo a 20 mil médicos en un país tan pequeño? ¿Dónde se le va a dar trabajo? Allá en Israel. 60 mil economistas llegaron, amados hermanos, en menos de dos años. Venían de la exunión soviética. ¿Cómo se le da trabajo a toda esa gente? Pues terminaron aquella gente con sus títulos, científicos, médicos, vendiendo como buhoneros, poniendo cositas usadas en el suelo y vendiendo a los extranjeros que trabajaban en la construcción. Necesitamos de los débiles y necesitamos de los fuertes. Amén, amén. Dice en el versículo 2, diga conmigo, cada uno de nosotros cada uno de nosotros agrade a su prójimo agrade a su prójimo en lo que es bueno en lo que es bueno ¿Para qué? Para edificación para edificación nosotros debemos agradar, amados hermanos no debemos portarnos así como la persona soberbia, arrogante porque eso no le agrada a Dios la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios ¿Y qué más? Y da gracia a los humildes Y da gracia a los humildes ¡Qué lindo es una persona humilde! En el versículo 3 nos dice la palabra porque ni a un Cristo se agradó a sí mismo antes bien, como está escrito los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí diga conmigo, los vituperios los vituperios de los que te vituperaban de los que te vituperaban cayeron sobre mí cayeron sobre mí Jesucristo no se agradó a sí mismo la Biblia dice que siendo Dios se anonadó a sí mismo tomó forma de siervo vino aquí, nació en un pesebre no nació en el palacio del rey Herodes vivió, amados hermanos, humilde sencillo, no tenía ni siquiera una almohada para recostar su cabeza dormía en el monte de los olivos en las cuevas pasaba las noches orando ayunó cuarenta días vivía así viviendo no despreciaba a los pobres a los niños, a los leprosos mujeres con flujo de sangre tocaron su manto y fueron sanadas el Señor no era un intocable el Señor no andaba con una con una escolta el Señor no andaba dentro de un papamóvil para que no lo tocaran para que no lo fueran a a ensuciar no el Señor iba a donde estaban los necesitados y sigue viniendo donde hay necesidad ¡Aleluya! ¡Diga gloria a Dios! Diga conmigo porque las cosas que se escribieron antes porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia a fin de que por la paciencia y la consolación y la consolación de las escrituras de las escrituras tengamos esperanza tengamos esperanza las cosas que se escribieron antes ¿cuáles fueron las cosas que se escribieron antes? antes del apóstol Pablo estaban los profetas antes de los profetas estaban los patriarcas antes de los patriarcas estuvo Noé el diluvio antes del diluvio mis amados hermanos estuvo el gran problema del huerto del Edén donde Adán y Eva se dejaron engañar por la serpiente que es una figura de Satanás que el Señor lo reprenda ¡Amén! estas cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza para que nosotros nos demos cuenta que cada uno de los que recibió la bendición de Dios fue porque supo esperar en Dios Dios les dio promesa y ellos esperaron ¿cuánto tiempo esperó Noé para ver el cumplimiento de su profecía? 120 años Dios le habló a Noé voy a destruir todo ser viviente sobre la tierra pero tienes que hacer un barco y un barco grande que ese barco mida 600 codos de largo usted sabe cuántos son 600 codos de largo 300 metros un barco de 300 metros es un portaaviones pues él tenía que hacer un barco portaaviones de 300 metros de altura de largo y el Señor le dijo le vas a poner 60 codos de ancho 30 metros y le vas a poner 30 codos de altura o sea 15 metros ¿cuántos pisos caben allí mis amados hermanos? 120 años pasó Noé construyendo el barco pero esperaba con paciencia trabajaba con paciencia nadie le estaba pagando era un obrero del Señor ¿cuántos dicen amén? Amén y al cabo de los 120 años cuando el barco estuvo listo y calefateado estaba listo para ser habitado Dios le dijo aún voy a dar 7 días de tregua 7 días de ñapa, de propina avísale a la gente que faltan 7 días para que venga el diluvio y la destrucción ¿cómo correría ese viejecito amados hermanos? tocando puertas llamando a su familia buscando a sus conocidos de pueblo en pueblo un viejito amados hermanos con ese garrote en la mano tocando a sus vecinos faltan 7 días faltan 5 días 4, 3, 2, 1 día ah Noé ya está bien 120 años hablándonos del mismo asunto Noé ¿cuándo viene el fin? falta un día pero Noé si todo está igual esta mañana el sol salió por el este se va a meter por el oeste Noé tanto, tanto que oras tanto, tanto que estás en contacto con Dios parece que te está fallando la memoria te falla la cabeza Noé hermano cuando Dios cierra una puerta nadie la va a abrir Aleluya Dios dijo el tiempo se cumplió entra Noé y junto con Noé empezaron a entrar los animales en parejas de dos en dos los animales fueron más obedientes que la humanidad ni uno solo de sus amigos entró ni uno solo de sus conocidos y parientes solamente Noé y sus tres hijos y las mujeres de sus hijos y la esposa y la puerta se cerró no fue Noé quien cerró la puerta fue Dios quien la cerró amén y hermano comenzaron relámpagos y truenos empezaron a abrirse las cataratas del cielo empezaron las aguas a subir y la gente se decían unos a otros parece que es verdad lo que decía el Señor Noé parece que es verdad lo que nos profetizaba corrieron junto al barco y tocaban la puerta Noé no puede abrirle Dios cerró la oportunidad hermano se dice y esto no está en la Biblia es la tradición hebrea que muchos esqueletos quedaron sobre el barco gentes que eran amigos que le habían ayudado en la construcción que a lo mejor le traían comida le llevaban agua le prestaban el cerrucho el martillo los clavos gente que lo ayudaban a cargar la madera gente que venían por curiosidad para burlarse gente que sabían donde estaba el barco quien no sabe aquí en Guanare donde está la central de la misión número 5 quien no sabe donde está en la casa de Dios en cada ciudad en cada país quien no sabe donde está la Biblia donde están los hombres que predican la palabra del Señor lo saben todo hoy amados hermanos muchos se burlan muchos desprecian el mensaje pero viene un día cuando la puerta de la oportunidad se cerrará y se cerrará para siempre todas estas cosas están escritas en la Biblia para nuestra admonición para nuestra enseñanza para que reflexionemos Dios nunca va a cambiar el mismo Dios que le habló a Noé y le dijo puedes comer del fruto de todos los árboles del campo pero el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerá porque el día que de él comiere moriréis espiritualmente espiritualmente y murieron espiritualmente después que comieron andaban escondiéndose detrás de los árboles se sentían culpables por lo que habían hecho Dios llamó a Noé como siempre solía hacerlo a Adán como siempre solía hacerlo Adán, Adán ¿dónde estás tú? y él dijo oí tu voz en el huerto y tuve miedo y salí corriendo a esconderme porque estaba desnudo ajá ¿y quién te dijo que estabas desnudo Adán? tú siempre has estado desnudo siempre has estado así ¿y cómo fue que te diste cuenta? ¿no será que comiste del árbol de la ciencia del bien y del mal que yo te dije que no comiera? Señor la mujer que tú me diste por compañera ella me dio y yo comí como quien dice no te la estaba pidiendo el culpable eres tú siempre andamos buscando a quien culpar estas cosas están escritas amados hermanos para nuestra enseñanza Gloria a Dios que lo que Dios ha dicho eso se va a cumplir Dios nunca ha tomado al hombre por sorpresa cuando nosotros leemos la historia de Sodoma y Gomorra dos ciudades abominables dos ciudades entregadas al lesbianismo y a la homosexualidad eran ciudades corrompidas donde ya el hombre no tenía el uso natural de su mujer sino que buscaba aberraciones sexuales la ira de Dios se encendió desde los cielos porque aunque mandó profetas mandó hombres de Dios no hicieron caso a los hombres de Dios mandó ángeles y no les hicieron caso cuando vinieron dos ángeles para sacar a los de allí los hombres del pueblo querían pecar carnalmente con los ángeles y eso está escrito en Génesis capítulo 19 y se encendió la ira de Dios y empezó a mandar fuego y azufre y se quemaron y se hundió la tierra a 400 metros bajo el nivel del mar y ahí está como testimonio el mar muerto vienen miles y millones de personas a ver el mar muerto el lugar donde existían las ciudades de los sodomitas de las lesbianas donde nació el pecado de hombre con hombre allí está como testimonio en Israel el mar muerto acabamos de tener las noticias hace una semana de la mano de Dios sobre una parte de los Estados Unidos es la ciudad donde nació el jazz es una ciudad donde hay nudismo ayer salió en el internet a donde ellos están diciendo el hombre que tiene el gran nightclub el hombre que vende carne allí carne humana el hombre que tiene su gran negocio con mujeres desnudas aparece diciendo yo tengo esperanza que mi negocio volverá y bastante muchachas vendrán a trabajar aún más que antes porque la gente no coge escarmiento mis amados hermanos mientras que en otro estado de allí de los Estados Unidos un gobernador donde ya se había aprobado la ley de matrimonio de hombres con hombres frente a ese juicio se retractó y él dijo que derrogaba esa ley y que prohibido matrimonio no aprobación de matrimonio entre hombre y hombre y mujer y mujer allá en ese estado de los Estados Unidos hay gente que oye y reflexiona hay gente que oye y no reflexiona nosotros somos de los que reflexionamos y le creemos a Dios creemos a la palabra de Dios bendito sea su nombre diga conmigo estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras dígalo conmigo tengamos esperanza tengamos esperanza y ahora el versículo 5 léanlo conmigo pero el Dios de la paciencia pero el Dios de la paciencia y de la consolación y de la consolación os de entre vosotros os de entre vosotros un mismo sentir un mismo sentir según Cristo Jesús según Cristo Jesús para que unánime para que unánime a una voz a una voz glorifiquéis al Dios glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre de nuestro Señor Jesucristo diga conmigo que el Dios de la paciencia el Dios de la paciencia nos ayude nos ayude para glorificar a Dios para glorificar a Dios a una voz a una voz estoy muy contento de que mi hijo el pastor está llevando a la congregación a una vida de adoración y de alabanza que les está invitando a ser agradecidos con Dios a darle la gloria a Dios por tantas cosas bonitas que nos da cada día cada vez que usted despierta es como si usted regresara a la vida lo que más se parece a la muerte es el sueño cuando una persona está dormida es como si estuviera en otro mundo por eso los judíos allá en Israel cuando ellos despiertan cuando abren los ojos ellos amados hermanos levantan la mirada al cielo y ellos dicen a Jehová he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra no seré conmovido ponen a Dios por delante antes de pisar el suelo para ir al baño ya ellos invocan la compañía de Dios diga gloria a Dios que Dios bendiga al pueblo de Israel que Dios bendiga a los creyentes en toda la tierra hombres y mujeres que tomamos en cuenta a Dios para obedecer a su palabra cuántos dicen amén cuántos dicen gloria a Dios diga conmigo hermanos queridos por tanto por tanto es el último versículo el número 7 como dice el número 7 por tanto por tanto recibíos recibíos los unos a los otros los unos a los otros como también Cristo como también Cristo nos recibió nos recibió para gloria de Dios para gloria de Dios dígale a su hermanito que está al lado por tanto por tanto recibíos recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para qué nos recibió el Señor diga conmigo para la gloria de Dios para la gloria de Dios para la gloria de Dios recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió yo pregunto cómo fue que nos recibió el Señor cómo nos recibió el Señor el Señor nos recibió así como estábamos cuando el hijo pródigo volvió a su hogar no venía con corbata no traía reloj no traía yunta no venía perfumado traía las uñas largas venía descalzo venía peludo venía sucio venía gediondo venía vestido de harapo venía del chiquero del cochino del corral de los cerdos venía gediondo a cerdo pero su papá corrió a recibirlo y lo tomó entre sus varazos así como venía porque su hijo es fruto de sus entarañas y así como Cristo nos recibió a nosotros a lo mejor cuando usted vino a Jesucristo a lo mejor usted era de las personas que decían mentiras decía mentiras o no decía mentiras decía mentiras a lo mejor usted era la persona que sacaba fiado y estaba endeudado sabe que sacar fiado es un pecado y a lo mejor usted sacaba fiado y a lo mejor usted era la persona que hablaba mal del prójimo pero el Señor no miró esas cosas tan feas que habían dentro de nosotros nos recibió así como estábamos manchados por el pecado y nos recibió ¿para qué? para gloria de Dios para cambiarnos para hacernos nuevas criaturas para llenarnos de su amor para llenarnos de su paz para llenarnos de su paciencia para que la gloria sea de Él y no de nosotros nos recibió así como estábamos nosotros no debemos esperar amados hermanos que el borrachito deje de ser borracho para recibirlo y para darle un plato de comida no debemos esperar que el pobrecito drogadicto que está enganchado y que su familia no quiere nada con Él porque ha manchado el buen nombre de la familia nosotros no debemos despreciarlo debemos extenderle la misericordia debemos socorrerlo debemos ayudarlo no estamos apoyando lo malo lo hacemos para sacarlo del infierno para entregárselo al Señor recibámoslo tal como está porque así lo hizo Cristo con nosotros cuánto dicen gloria a Dios diga conmigo recibíos recibíos los unos a los otros los unos a los otros en el amor del Señor en el amor del Señor recibíos así como Cristo nos recibió a nosotros amén 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 no somos unos intocables nosotros sabemos de dónde venimos de dónde el Señor nos ha sacado yo tuve la gracia la bendición el privilegio de nacer en un hogar santo donde mi madre era una mujer que leía la Biblia que hablaba de Dios todo el día mi padre era un pastor mi padre vivía metido en la palabra trabajaba con las manos también era jardinero hermano pero pero ese tenía la Biblia en la cabeza en la boca en el corazón en la mano se levantaba oscuro para leer la palabra del Señor tarde de la noche estaba orando y leyendo le predicaba a todo el mundo trabajaba la agricultura Dios lo bendecía yo vengo de un hogar donde vi amados hermanos las buenas costumbres donde vi la palabra de Dios el amor de Dios gracias al Señor por eso pero yo no era santo yo decía mentira una vez me robé una empanada mis amados hermanos mire que travieso era Jaimito me robé una empanada sabe mi padre era un santo mi madre era una santa pero a mi me faltaban los cachos hermano fui a un negocio de un pobrecito hombre gordo y yo era un muchachito yo tendría como 7 años y mire lo que hice me dan ganas de llorar cuando oigo esa cosa tan fea que hizo Jaimito había unas empanadas aquí en el mostrador caliente la empanada y yo le digo al hombre por favor un pote de leche y sale el hombre agarrar el pote de leche nunca se me olvida era un potecito de esos de leche que se llama clean y cuando él va a agarrar el potecito yo agarré la empanada y me la metí por aquí en el bolsillo y me acomodaba la bata y se me olvidó que la manteca mancha y que el pecado se me iba a ver por fuera se me olvidó mis amados hermanos que el pecado mancha por dentro y por fuera y cuando cuando el viejecito trae el potecito de leche le dije señor y cuánto vale me dijo cinco reales cinco reales es dos bolívares con un real y yo le dije ay señor perdóname me falta me faltaba arrepentirme me faltaba el perdón de mis pecados me faltaba que Jesucristo me cambiara por dentro y por fuera porque la santidad no se hereda es algo voluntario personal que usted reciba la invitación del señor cuántos dicen amén salí corriendo amados hermanos ay cuando yo voy a buscar la empanada y me veo esa bata tan manchada ay que le digo a mi mamá el pecado de la empanada nunca lo he olvidado amados hermanos nunca pero así me recibió el señor cuando mi padre me predicó como a los ocho años cuando mi padre me dijo jaimito para donde tú quieres ir al cielo o al infierno yo era muy avispado yo le dije para el cielo y él me dijo jaimito y que tienes que hacer para ir al cielo yo le dije papá yo me sabía los versículos de memoria los había oído desde que estaba en la panza yo le dije papá yo tengo que recibir a Jesús en mi corazón como mi salvador personal me dijo jaimito y cuando piensas hacerlo mi hermano kenneth estaba al lado un año y dos meses menor que yo yo le dije ahora mismo papá y rum me arrodillé y mi padre me hizo una pregunta más o menos como esta ajay porque no espera cuando seas un viejito como yo porque no esperas cuando cuando ya estés un poco viejo como yo era avispado yo le dije papá y si me muero en el camino me lleve el diablo yo quiero entregarme ahora mismo papá papá oró por mí y nunca más robé empanadas gracias al señor gloria adiós aleluya diga conmigo señor así como tú has tenido paciencia conmigo ayúdame oh dios para tener paciencia con mis seres queridos con mis amigos con mis conocidos con mis compañeros con mis jefes con mis gobernantes con las autoridades enséñame señor el camino de la paciencia señor jesús tú nos diste ejemplo en todo y sabemos que el que tiene a cristo no solamente tiene amor y tiene gozo y tiene paz sino que tiene también paciencia en medio de las situaciones difíciles mil gracias señor llénanos de tu paciencia que seamos bendición donde quiera que estemos en el nombre de jesús amén y amén denle ese aplauso al señor diga gloria a dios gloria a dios diga gloria a dios gloria a dios diga conmigo gloria a dios gloria a dios ¡Vamos!